Bueno, y con esto ya lo de comer a los pescaditos Así que chicos, disfrutad de la comida Que yo ahora me voy a hacer la mía Porque de verdad, todavía ni siquiera he desayunado O sea, tengo un hambre increí... Me trata con las puertas Pero ¿Quién viene tan temprano a mi casa? ¡Oh! Es mi amigo, Elías, te he visto ¡Pakry! ¡Eh, bro! ¡Toma! ¡Qué lío! ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Pero que os veáis muy animados hoy aquí por la mañana, eh, chicos Veníamos a desayunar gratis hoy ¿Cómo que a desayunar gratis hoy? Pero, chicos... ¡Un momento! ¡Antes de desayunar hay que hacer una cosa, Elías! ¡Ay, qué buena! ¡Ya me he lavado la cara! ¡Ah, el reto de likes es verdad! Mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Tienen que reventar el botón de likes Y además en los comentarios tienen que poner almendra ¡Pues vale, chicos y chicas! Que habéis escuchado a Elías tenemos que reventar el botón de likes en este vídeo Para no perder ningún vídeo también hay que suscribirse al canal Y no os olvidéis de comentar la palabra almendra en los comentarios Si estáis viendo el vídeo en este mismo momento ¡Más, chicos, reventad el botón de likes! Bueno, Masi, yo os preparé café, huevos revueltos y bacon ¿Tú qué nos has preparado? ¿Cómo que...? Ah, pues... Bueno, realmente aquí ahora mismo lo que tenía era... ¡Uy, go! Acabo de ver algo ahí pasar a toda la leche, o sea... Es leche, sí, leche a mí me apetece leche fría Pero entonces está aquí Oye, creo que acabo de ver a Nacho, ¿eh? ¿A Nacho? Sí, acabo de ver a Nacho pasar, pero vamos, a toda velocidad, ¿eh? Es verdad, Pancry, ¿no nos había dicho Nacho que iba a comprarse... Un juguete de estos de niño mayor? Ahora que lo dice... Un juguete de niño mayor ¿A qué te refieres? Un brum brum, así ¡Ah, que se ha comprado un coche! Ah, míralo, míralo Pero madre mía, papu ¡Messi, tienes llantas y tú tienes rines! ¡Hola! Hola, Nacho Yo solo veo una rin No, no, rin, sí, rin es el gato Pero digo que rines es llantas en Latinoamérica En algunos lugares Vamos a ver, vamos a ver ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué te has pillado? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece mi carro? ¡Oh, no, Nacho! ¡Lo has vuelto a hacer! Pero madre mía, pero pedazo de carro Papu, mira los rines ahí de cabrera ¿Y este parachoques? ¿Qué te bola? ¿Te bola? ¡Qué chulo! Pero Nacho, ¿qué has comprado esto, de verdad? Sí, me lo he comprado, chaval Pero flipa Esta es una edición coleccionista limitada De, vamos, de un super Ferrari Lamborghini Laguera Vero ¿Y el color este que es único o qué? Porque el color es super color, ¿eh? Es color Lamborghini, ¿no? Exactamente, exactamente Es color moco, ¿eh? Me ha costado, chavales, flipáis Al igual flipáis Me ha costado esto Toma, esperate Que se suba más aquí adelante A ver, a ver, a ver 342.000 dólares, ¿eh? Súbete, Pancry Madre mía, Papu, pero Mira, para que veáis esto como agarra, ¿eh? Mira, 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 mira Flipas ¿Cuántos caballos? Encima es eléctrico, ¿eh? Yo no veo ningún caballo ¿Aquí? ¿Dónde está metido el caballo? Esto tiene 300 caballos, ¿no? Es como 300 ¿Qué los tienes ahí en el capó? Amigo Pero espérate, Nacho Estás mintiendo, ¿eh? Porque si es eléctrico no tiene caballos Tiene kilovatios Eh... Masi No, tiene otro nombre también, eso, ¿eh? Masi, tengo una idea ¿Por qué no te vas un poquito a tomar por saco? Pero, hombre, encima que te estoy ayudando Cuidado Oye, oye, pero Nacho Ahora que tienes... Tranquilos, también es todoterreno Caballo eléctrico Ahora que tienes coche Llévanos a hacer algo, ¿no? Exactamente Nos puedes invitar a algo Ya que estás tan... A un McDonald's, un McDonald's Que aún no he desayunado Venga, yo tampoco ¿Cómo que tú no? Pero si llevas un taco en la mano No, 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 no Madona, el tío, de verdad O sea, no puedes ir a yo Pero si es que tienes lo de los... ¡Mira, mira, un derrape, un derrape! Pues yo creo que lo único decente Es marcarse en los desayunos, ¿eh? Pero, ¿qué le pasa a Nacho? Venga, Nacho, aparca ahí Cuidado Es que tengo un poquito de problemas Para aparcar, pero... Venga, que el aparcamiento es grande, ¿eh? Ahí está, muy bien Ahí está, perfecto, chicos Ahí aparcado su carro, Nacho Oye, Nacho, ¿te has dado cuenta Que si más extranjero Tiene el volante por otro lado? Buah, ya ves, Masi Encima tomo cuenta de que... Yo también soy extranjero El que Nacho que iba a decir Yo vine en barco Venga, chicos Vamos a McDonald's Que Nacho invita Bien ¡No! Yo no invito Me voy a apuntar al salto de Bahías Olímpicas Ahí, venga Aparenta, chicos Hola, buenos No entiendo, Elias ¿Me lo puedes aclarar? Yo luego te lo explico Vale, que escúchame, Masi Que te decía ¿O quién ha dicho eso? Que los desayunos Yo creo que es de los más decente Que tiene el McDonald's Si no es broma, ¿eh? Ah, yo lo he probado Que tiene así como Las Magdalenitas Las McDonald's No, y tienen Tienen una... Que tiene un nombre En Magdalenas, ¿eh? En el McDonald's Magdalenas Es verdad Son Magdalenas, Masi Las Magdalenas Hola, buenas Me gustaría No, en verdad son muffins, ¿no? Creo Un menú Magfins Macmuffin Magfins Y ahí tenemos, a ver, hamburguesa ¿Pero cómo vas a desayunar Una pura de sacasco? Mira, que están aquí debajo Fíjate Ah, mira Eso, eso Un ferapé de esos raros, ¿no? Y también tienen una cosa Que es como de... ¿Tienen un plato, no? Creo que era Ay, ahora me apetece, Coco Es más, si podríamos ir a tu frutería Por unos cocos Eso, vamos ¿Dónde está Nacho? Ya, yo loco Estoy aquí esperando a la guagua Y se ha ido la luz en la isla Pero si tienes coche Pero si tienes coche Pero es eléctrico Si se ha ido la luz en la isla ¿Cómo voy a cargarlo? Pues porque ya estaba cargado previamente Estaba cargado previamente, Nacho Que no te enteras Venga, anda Vámonos a mi frutería, Nacho Venga, la energía eléctrica es infinita Se regenera a solas ¡Zuuu! ¡Vamos, venga! Realmente estamos aquí al lado Somos un poco vagos, ¿sabes? Podríamos ir directamente a la tienda Pero bueno Aquí, aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Exactamente, muy bien Cuidado La Virgen María Que nos estamos subiendo por encima de los setos Pero... Tranqui, tranqui Nacho, ¿qué haces? No, Nacho Mejor entramos a pie, ¿eh? Yo creo A ver, apárcala ahí A ver, perfecto Vamos, chicos Abro la frutería para ustedes A ver, ¿dónde están los cocos? Los cocos, a ver Pero para el coco Con verdad el Nacho, ¿eh? ¡Coco! ¡Coco! Hombre, no sé si él o el coche este que se ha pillado Es que vaya... ¡Dile, Nacho! Dime, Masi ¿Dónde estás? Que no estás aquí dentro Aquí, aquí Que estaba... Lamento mucho decirte que creo que no tengo coco Sí, sí, hay un coco ¿Cómo que? ¿Dónde hay coco? Está aquí fuera, mira, ven Mira, este es el coco ¿Dónde? Aquí está el coco Muy bien Pero, chicos, ¿por qué ahorrar... Oye, Nacho Nacho, una... Una pequeña cosa ¿Te has dado cuenta de que es un carrito de golf, ¿verdad? No es ni un coche, como tal Ya, ¿y tú te has dado cuenta de que eres feo? Sí ¡Uy, va! ¡Uy, que eres feo, Lía! Sí, pero por lo menos tengo coches No coches... Carritos de golf Lo has robado, desde un campo Ya, pero digo que no tienes Que son papeles A que te deporto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que mate! Pero... A ver, a ver... ¡Nacho! ¡Digo, no! ¡Es un mentira! Esto me ha sido un carrito de golf especial, digo yo, ¿no? Sí, especial Como Pankyri, miralo El niño calvoito Esto lo corre, ¿sabes? Lo llevas tú, ¿eh? Que eres limitado Bueno, venga, Nacho Danos otra vuelta Anda, venga Vamos, Nacho Limitado Como tú que elabores Que estás limitado, ¿eh? Vamos, Masi ¿Es que te demuestra que el coche corre o qué? Es que no... No va a correr mucho Es que, a ver, es un carrito No, sí que corre A ver, ponlo a tope Que tiene motor Ferrari, mira Venga, dale, sí Oh, mi melena al viento A mí... A ver, a mí me molas, ¿eh? Pero tampoco va tan rápido Escúchame, me he montado en caracoles que iban más rápido También te lo digo, ¿eh? Yo me monté en tu madre y flipas, tío Oye, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué faltoso eres, eh? Madre mía ¿Cómo estamos, eh? Pero, madre mía Venimos muy a poco ¡Cómprate un coche! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Que vamos a ver a mi madre Es que me gustaría Me gustaría comprar un coche Que le funcionase la capota, ¿no? Pero todavía estar ahí cinco meses ¿Qué capota? Que esto es un carrito de gol Pero, Nacho, ¿lo vas a poner ya a tope o no? O ya lo estás poniendo Está yendo a tope ¿Qué problema tienes, tío? Madre mía No puedo Escúchame, no sabía que estábamos en un aparcamiento Y el aparcamiento era de la policía No, tío Pues te cuidado Echa a correr no me sé que te pille Por vender DVDs Pues correría más rápido que este coche Eso, sin duda Me está dando mucho miedo esto, eh Yo me voy a bajar Yo lo dejo abajo, también Has visto, Maxi Te puedes bajar hasta en marcha De lo lento que vas Te quedas solo, Fedo Oye, Nacho No lo sé ¿Me quedo solo? ¿No quieres subirte a dar una vuelta, Pankri? No ¿Dónde está Pankri? Pero, Nacho Que es que Y en un carrito de golf Es un poco inseguro Primero, no tiene cinturón Que te calles, Maxi Voy a dar una vuelta Maxi, ¿me acompañas un momento? ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, ven ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, Elias? Nada, no hagas preguntas Pankri, Pankri Y no solo digas, no solo digas propiedad de estrellar contra su casa, ¿vale? Ya está, ya está Contra su casa va a estrellar, ¿vale? Bueno, da igual Como que De hecho de menos Un momento, un momento ¿Qué está pasando por ahí? He escuchado algo, Elias Están diciendo algo ahí al fondo, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Perdona, me he puesto sentimental Bueno, no sé qué de estrellar o algo así, dice ¡Tú, con la casa de Maxi, tío! De estrellas, a lo mejor Un momento Dices Un momento Tío ¿Qué ha pasado? ¿Cómo saco el coche de la casa de Maxi? ¿Y tú? ¿Qué se está rompiendo todo? ¿Tú, tú? ¿No puedes irlo? ¿Estás hablando? ¿Qué es ahí dentro? ¿Qué está dentro de mi casa? ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Nacho! 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 ¡Estoy intentando sacarlo, Maxi! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué me está rompiendo? ¿Qué ha estrellado? ¿Su coche dentro de mi casa? Eh, Maxi, creo que te han roto la nevera Bueno, seguramente es algo que menos te importe ahora mismo ¡Mi comida, todo! ¿Pero qué hacéis? Espera, la comida, cuidao ¿Pero qué hacéis? ¡Ya está! A ver, Maxi, hay una buena noticia Han salido ya Hola ¡Nacho, qué has hecho? ¡Oh, no! ¡Pero qué has explotado ahora! ¡Oh, no! ¡Ha explotado algo! ¿Cómo lo has chocado? ¡Pero qué lo habéis hecho en mi casa! ¡Y el gato, ¿dónde está Rin? ¡Ha muerto! ¡El gato ha muerto! ¡No puede ser! ¡Tiene que estar probado la osura y se ha escapado! ¡Rin! ¡Rin, ¿dónde está? Se habrá resguardado en algún árbol, eh A ver Eso Minet lo hace Chicos, ahora tenéis que quedar aquí Me tenéis que ayudar a reconstruir la casa, eh ¿Por dónde empezar? Si es que, Maxi, no sé Pues primero hay que buscar los muebles Alguien tiene que reconstruir todo esto A ver, Maxi, por suerte eres youtuber Quemamos la casa y te compras otra ¡No, no, no, no! Sí, Pankry y yo nos tenemos que ir Que vamos a ir a... ¡Pero Pankry y tú! ¡Pero, Pankry y tú! ¡Corre, Pankry y tú! Maxi, yo te ayudo Yo te ayudo a encontrar al gato Venga, ven Vamos a poner un anuncio aquí, por ejemplo ¿Cómo se escribe RIN? R-I-N, ¿no? R-I-N, sí, sí Se busca RIN Recompensa Un plátano RIN Recompensa Seguro, Maxi Vale, vale 50 dólares 10 plátanos O también, vale Plátanos de Canarias Claro, que esos son como 20 normales Exactamente Vale, perfecto Vale, Lías, muchísimas gracias Venga, vamos a ponernos a buscarlo A ver si la encontramos Y luego nos ponemos con la casa Porque, madre mía, chicos No puede ser Mi amigo ha estrellado un coche En mi casa En Minecraft ¡Suscríbete al canal!